Bueno, entonces continuamos acá con la segunda parte del diagnóstico, vea usted Me dice el muchacho, bueno Toño, dele, proceda Zóquelo, bueno, aquí estamos entonces viendo Esta es la manera como yo uso la técnica para poder diagnosticar A ver que es lo que está chillando, como viene usted en la primera parte, verá Aquí le estoy girando la polea de la bomba de agua Está bien Esta es la polea del cigüeñal Aquí no hay ningún problema Escuche, siéntalo, jale la silla y ponga atención por favor Que estos tips son de gratis, vea usted Ahí está el problema, mire Aquí Mire como chirraya la polea del compresor Mire Ahí está el problema, mire 2, 40, 3, 5, 4, 8, 8, 9, 7 Ahora vamos a revisar la polea de arriba Aquí arriba Esta es la polea del alternador No hace nada Este es el tensor Tampoco, no hace ningún sonido Entonces en conclusión aquí El problema lo va a tener el muchacho en el Alternador No No Tampoco, no hace nada No 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 No